¿Qué onda? Aquí Bumblebe extrañándoles la video review de Transformers Robots in Disguise o también conocida como RIT 2015 Legion Underbite y aquí tenemos a una mini representación de un gran personaje la verdad ahí lo pueden apreciar ustedes espero que ahorita que anuncien un Warrior Beast que ya lo quiero por cierto podamos ver un Warrior Underbite pero bueno esta figura en mi opinión es muchísimo mejor que el One Step aunque no a la escala pero es muchísimo mejor la verdad ¿Qué les podría decir yo? aquí podemos ver un acercamiento a la figura una cabina negra muy épica aquí unas luces rojas morado completamente su cuerpo aquí pueden apreciar símbolo de escéptico si alguien lo quiere escanear ahí está tiene sus llantitas muy cool la verdad no rueda muy bien que se diga este Underbite pero bueno es un Legend así que ¿qué más podemos esperar? ya viendo eso hacemos una rápida compartida de tamaño con Legend Steeljaw hacen una muy buena escala ya vieron cómo quedaría el Warrior pero bueno ¿qué más les podría decir yo? lo pasaremos a transformar para transformar Steeljaw es bastante sencillo rotamos esto y lo encajamos de esta manera separamos y rotamos para abajo y cada clic un clic muy suavecito pero bueno componemos bien sus patas traseras ahora lo de enfrente de aquí lo bajamos de esta manera rotamos esto que va a formar sus patas delantera y ahí tenemos una especie de ciberperro muy bien me recuerda al de SPD Power Rangers obviamente levantamos su cabeza y aquí está Logro Cobisagi Underbite muy muy bonita la verdad ahí pueden apreciar su detalle de modo robot bastante cool ahora la articulación de Underbite es fácil esto gira un poco de 360 grados pero aquí no pasa aquí esto está esto tiene bastante la articulación sus patas delantera giran debido a la transformación las traseras tienen articulación su cabeza sube y baja solamente pero está muy bonito la verdad señores se los recomiendo ampliamente aunque no no es una gran escala pero la verdad pasa como la mascota del grupo como estilo de Lockdown de Age of Extinction y ahora una comparativa con Megatron ahí pueden apreciar el gran tamaño que tiene Megatron a la parte de Stilio de Underbite perdón aquí tenemos a Fracture aquí tenemos a Stilio a Nemesis ponemos bien un poco Fracture hacemos una toma extendida y ponemos aquí a Thunder Halls entre estos dos y aquí a Stilio a Underbite y miren se mira épico esto la verdad bueno ya espero obtener más read próximamente Clapdown estoy en duda si conseguirme a Gregeborg de Takara Spring Glow y Queer Fire que ya dentro unos días me viene pero bueno y Visque futuro Visque Scorponaut pero bueno yo soy Bumblebex esta fue la video review de Transformer Robots in Disguise Warrior que bueno fuera Legend Underbite yo soy Bumblebex i o da lex hay East Mid Espícile el istem los 들이 いる iz 出 Young